Para los que me siguen en mi canal de Ross's Kitchen Recipes, aquí les voy a hacer una salsa muy sabrosa de jitomate. Mire, aquí tengo 12 chiles jalapeños que a propósito los dejo yo para que se me hagan un poco rojos cuando quiero mi salsa roja. Y cuando lo quiero en salsa verde, pues los hago en verde. Mire, ya están bien lavaditos. Le voy a poner un poquito de agua para ponerlos a cocer. Aquí tengo 5 jitomates, miren qué bonitos, bien maduros. Y enseguida les diré cómo hago mi salsa. Mire, aquí yo ya tengo en la licuadora lo que voy a moler. Están los jitomates, le puse un ajo y están los chiles rojos, jalapeños. Y aquí ya tengo un manojo de cilantro. Y tengo una cebolla blanca y tengo una cucharada de sal de mar que le voy a echar aquí a la salsa. Y la voy a moler pero que no se muela mucho, nada más una pasadita, una amartajadita. Porque la quiero que esté espesita. Y voy a picar este cilantro y esta cebolla. Y eso es lo que le voy a poner a la salsa. Y la puede acompañar con cualquier guiso, en tacos o... En un taco de carne asada o lo que éste guste. Pero va a estar bien sabrosa. Ahorita les enseño cómo. Aquí tengo ya mi cebolla bien picadita y mi cilantro, mire. Ahorita se lo voy a poner a la salsita, mire qué rica se ve. Disculpen que a veces no puedo grabar bien porque yo solo estoy grabando. Miren, ya le eché mi cebollita, ya le puse mi cilantro y ahorita ya la voy a revolver. Miren qué rico, qué rica salsita para un taquito de lo que usted quiera. Yo ahí cocí frijoles peruanos, que me está antojando un taquito de frijolitos con esta salsita, mire qué rica. Unos huevos guisaditos, ya sea en torta o así estrellados, mire qué rico. Pruébelo, le va a gustar, hágala. Me salió muy sabrosa. No está tan picosa y se puede comer muy bien. Bueno, aquí ya les presenté mi salsa, que se puede acompañar con muchas cosas, muchos guisos. Y pues, hágalo, yo sé que le va a gustar. Adiós, nos miraremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!